Hola a todos, soy Dani, estamos en Minecraft y hoy vamos a ver un mecanismo bastante chulo que este... bueno, me lo inventé yo, no sé si alguien lo habrá hecho, supongo que sí, pero este lo hice en su momento hace un montón de tiempo y quería explicarlo porque se usan pistones y es muy fácil de hacer y bueno, es simplemente para mapas de aventura sobre todo o si queréis hacer alguna coña con los amigos o lo que sea pues vais por aquí adelante, pisáis las placas de presión y se activa esto y bueno, la gracia que tienes es que tienes que pasar rápido y ya está simplemente corres un poco y tal, pero queda muy bien, no sé, a mí me mola bastante y vamos a ver cómo se hace, este es el mecanismo que enseñé en el anterior vídeo como veis parece una ballesta gigante, está bastante guapa, pero es muy simple para pararlo podemos hacerlo manual, luego explicaré cómo hacerlo automático y nada, vamos a empezar con el mecanismo vamos a irnos aquí y vamos a hacerlo aquí para empezar lo que tenéis que hacer es el pasillo vamos a hacerlo así bueno, no lo vamos a hacer muy largo, tampoco pondré dos o tres pistones solamente así y en cualquier sitio del suelo ponemos las placas de presión vale, ponemos las placas de presión y simplemente lo que tenemos que hacer es ahora el mecanismo de los pistones a ver, esto va aquí así, tenemos que dejar uno de distancia con nuestro pasillo el pasillo tiene que ser de dos bloques para que coincidan los bloques que son los que entran dentro que choquen entre ellos y hacemos dos fileras de estas de aquí dos filas los ponemos así y podemos poner tantos como queramos voy a hacer solamente esto para no tirarnos mucho rato porque he hecho uno, hechos todos es lo mismo, repetir para hacerlo más largo y ya está tenemos que dejar eso, un bloque de distancia y nada, simplemente ponemos esto de aquí ahora lo que hay que hacer es cablear ponemos esto en los dos lados en el medio aquí necesitaremos muchos repetidores y la manera de cablear es la siguiente vamos a dejar el primero sin tocar y a partir de los siguientes le sumamos dos dos clics es decir, si el primero está aquí el segundo estará en el tercero uno y dos así el siguiente estará o sea, a partir del que hayamos hecho de los dos de los dos ticks tenemos que dejar todos los demás a cuatro de esta manera y vamos poniendo otra hilera más esta hilera es como si volviéramos a empezar el primero a uno el segundo dos clics más y los demás los que haya hacia allá todos cuatro dejamos dos ponemos otro aquí y volvemos a empezar el primero a uno y el segundo a tres y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es cablear esto ponemos redstone y hacemos lo mismo en el otro lado en el otro lado lo que tenemos que hacer es empezar si antes hemos empezado mirando así opa, que me caigo si hemos empezado mirando así desde la derecha pues ahora tendremos que empezar desde la izquierda lógicamente y hacemos lo mismo ponemos todos los los repetidores el primero a uno el segundo a tres todos los demás a cuatro ponemos otra piedra a dos de distancia aquí ir a otro pero aquí hay algo raro me falta un grupo de pistones aquí en el siguiente grupo empezamos uno a uno el otro a tres todos a cuatro y aquí uno a uno el otro a tres y ya está volvemos a cablear a cablear y ya casi está esto la filosofía para hacer cualquier mecanismo da igual que sea esto da igual que sea cualquier cosa es primero preparar qué es lo que quieres que se mueva es decir por ejemplo en este caso lo que queremos hacer es que se muevan estos bloques pues lo que hacemos primero es montar lo he hecho en segunda posición pero bueno lo primero sería montar los bloques y lo siguiente sería de qué manera vamos a querer moverlo cómo lo vamos a mover pues con pistones pues entonces lo siguiente es poner los pistones nos olvidamos del cableado nos olvidamos de cómo queremos hacerlo y tal vamos por pasos porque si no será muy difícil ponemos los pistones y entonces tenemos que pensar qué queremos hacer ahora queremos que se abra empezando desde el primero y que vaya siguiendo una secuencia hacia adelante pues lo que tenemos que hacer es llevar la electricidad retrasada y la retrasamos por ejemplo dos clics o tres lo que queramos pues entonces ya empezamos a cablear ahora lo que tenemos que hacer es unir este con este y tenemos que hacer que haya unos pulsos constantes que vaya enviando cada dos por tres con lo cual tenemos que hacer un reloj en este caso como lo he hecho antes vale así en este caso lo que he decidido es hacer ponemos aquí abajo debajo de las placas de presión cuando clicamos aquí se enciende esto de aquí y lo llevamos a un a un limitador de pulso vamos a hacerlo aquí que esto ya estaba explicado en el tutorial de Redstone este es un este es un diseño de Tonacho yo cuando hice o sea el repetidor de pulso el repetidor este de no repetidor el limitador de pulso este es de de un vídeo de Tonacho que vi cuando yo hice este mecanismo en un mapa de aventura no estaba el limitador porque no sabía hacerlo básicamente entonces lo hice de otra manera pero bueno ahora aprovechando que ya sé cómo hacer repetidores no repetidores no para que ya sé hacer limitadores de pulso pues lo aprovechamos siempre que haga diseños de otras personas y tal lo voy a decir o sea no tengo ningún problema por decirlo que no quiero es mentir y decir que es algo mío inventado por mí cuando no lo es entonces si no digo nada es porque lo he hecho yo y si coincide que lo he dicho otra persona es coincidencia y si y si digo quién es es porque lo ha hecho otra persona en este caso esto es de Tonacho vamos a ver vale el limitador de pulso lo que va a hacer es que aunque nos quedemos aquí pues lo que va a hacer es un pequeño pulso y luego se parará porque me he dado cuenta de que si te quedabas mucho rato aquí sin el limitador de pulso pues se cortocircuitaba todo y no funcionaba entonces tenemos que poner esto aquí ahora lo siguiente que tenemos que hacer es el reloj yo le llamo reloj es un secuenciador no sé no sé cómo llamarlo vamos a utilizar el simple el que expliqué en mi tutorial de reston a ver no sé si lo he hecho así creo que aquí y voy a poner así cuatro a cuatro clics porque si no es demasiado rápido y ponemos el reston por aquí esto lo que va a hacer es coge el pulso rápido que le damos aquí con el limitador de pulso y lo único que hace es que va a dar vueltas todo el rato entonces va a estar generando una señal que se repite todo el rato de manera más o menos lenta y ahora ya tenemos lo que queremos lo único que queda por hacer es llevar esa señal aquí y bueno y al otro lado entonces lo que vamos a hacer cableamos uno hacia allá a ver dónde está aquí así si ponemos la antorcha aquí directamente se quedará encendido esto no nos interesa lo que tenemos que hacer es invertir dos veces para subir la electricidad entonces yo lo he hecho así de esta manera el primer pulso lo hará es normal aquí no sé qué ha pasado vamos a ponerlo bien y tenemos que llevar ahora la electricidad hacia el otro lado con lo cual como hay menos de 12 de distancia no hay ningún problema por ejemplo lo llevamos hasta aquí da igual donde lo llevemos como es la misma línea no importa y hacemos lo mismo exactamente ponemos una antorcha aquí que puede ser aquí puede ser en otro lado da igual pero en este caso lo pongo así esto así y esto así no sé si me oiréis raro diferente o tal llevo dos o tres vídeos que estoy en en otro sitio estoy en casa de mi padre entonces estoy grabando diferente no será siempre así supongo que cuando acabe las navidades y eso ya iré a mi casa y grabaré de nuevo bien vamos a ver pues esto ya está todo a ver vamos a probarlo y funciona como veis es muy simple sí que gasta bastantes repetidores gasta mucho arresto ni muchos pistones pero bueno esto es para hacer en creativo normalmente y queda muy bien queda muy bien en mapas si queréis pararlo lo que tenéis que hacer es destruir cualquiera del restón de estos de aquí por ejemplo este así se para el ciclo y si no lo que podéis hacer es por ejemplo hacerlo con un como ya dije si ponemos un pistón aquí a ver aquí no si ponemos un pistón así podemos activar y desactivar cosas con un botón o con una palanca entonces por ejemplo podemos llevar podemos hacer que al final de todo voy a hacerlo a lo simple o sea llevar señal así pero bueno la podéis hacer como queráis imaginaos que aquí en el otro lado esto es el otro lado del sistema pues tenemos una palanca la tenemos así que normalmente está dando luz está dando vamos a poner un repetidor aquí con lo cual el bloque a ver voy a mirar si no esto tendría que estar espérate esto lo voy a hacer un poco más hacia allí voy a hacer un bloque más hacia aquí para que no moleste con esto con esto de aquí vale aquí va a haber un problema lo voy a tener que hacer diferente si queréis claro es que hay que modificar si queréis hacer cosas diferentes hay que modificarlo un poco pero bueno no es muy difícil vamos a hacerlo ahora por ejemplo de esta manera se podría hacer así esto es improvisado no tenía pensado hacerlo pero bueno siempre que esté el bloque este aquí dejará pasar la corriente si está retraído no dejará pasar y aquí lo mismo tenemos que hacer otra vez el limitador de pulso vamos a hacerlo aquí no sé si lo he dicho el limitador de pulso como mínimo tiene que tener dos bueno tiene que estar en posición tercera vale porque si no se funde enseguida así y ahora así y así a ver si lo he hecho bien vamos a quitar y ponerlo bien pues vamos a probarlo vale comienza a funcionar pasamos al otro lado y cuando queremos desactivar le damos aquí y ya está y funciona perfectamente que hemos hecho la modificación la modificación que hemos hecho ha sido eso poner un pistón que cuando queramos que funcione esté aquí la piedra siempre tiene que estar rodeado al menos como mínimo con uno de estos de aquí de repetidores para que pueda traspasar la corriente puede ser aquí o en el otro lado pero bueno yo he puesto dos para asegurar y ya está el circuito de antes y todo lo mismo y aquí en el otro lado ponemos el este es el que actúa sobre lo veis sobre el pistón tiene que ser pegajoso todos los pistones son pegajosos en el anterior vídeo no lo dije también tiene que ser pegajoso y ya está y nada en el siguiente vídeo vamos a ver no me acuerdo que era ah si una puerta oculta bastante guapa también que la uso también en un vídeo de aventura en un mapa de aventura cuando acabe estos mini tutoriales o estos ejemplos más que nada cuando acabe estos ejemplos subiré el mapa de aventuras así podréis ver y jugar en ese mapa que están todos estos mecanismos lo hice hace un montonazo de tiempo no recuerdo que versión pero hace muchas muchas versiones y era cuando casi no sabía reston con lo cual como podéis comprobar son súper sencillos de hacer todas estas cosas pero quedan muy bien y quiero subir también más adelante otros vídeos de otros tutoriales de otras cosas más complejas que ya he hecho y también subir el ejemplo de cómo hacerlo de los mecanismos y el ejemplo del mapa que hice y ya veréis que está bastante guay y eso si os ha gustado dadme like favoritos suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo